El amor de Cristo nos congrega en el monte del perdón. Con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Vamos a poner sobre el altar del Señor en esta Santa Misa las intenciones que están en el corazón de cada uno de ustedes para agradecer o para pedir a Dios. Como siempre vamos a rezar por los benefactores vivos y difuntos de esta obra apostólica por las intenciones que nos hacen llegar a través de distintos medios. Somos conscientes de ser pecadores, de no merecer la participación en los sagrados misterios. Vamos a pedirle pues a Dios que nos perdone y que nos conceda su misericordia para aprovechar estos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aquí enmovidos por el Espíritu Santo, nos animamos a llamar Padre. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. En ese momento, el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana. Él cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña a orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, y llenos de temor, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, Tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundir ese grito, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella, se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra directa, nuestra directa. El pasado domingo, 18 ordinario, pero fue la fiesta de la transfiguración, debimos haber continuado la lectura del capítulo 13 de Mateo, y empezar el siguiente, el 14. que es el que continúa ahora, dice Jesús al principio de este Evangelio, después de la multiplicación de los panes. Eso es lo que se relataba el domingo pasado, de no haber sido la fiesta de la transfiguración. Y en este caso, este episodio del Jesús caminando sobre las aguas, el próximo domingo, continuaremos con este capítulo 14 de San Mateo, con el episodio de la Cananea. Estas tres semanas se han dedicado y se están dedicando a mirar a Jesús, la iglesia y la fe de la iglesia en Jesús. Dios se manifiesta, tiene sus caminos misteriosos para manifestarse. A esa manifestación de Dios le llamamos teofanía. En el caso que nos relata el Evangelio, esa teofanía se presenta como cristofanía, porque se manifiesta el Cristo en Jesús, el ungido del Señor. Y los discípulos, llenos de temor, sin embargo, alcanzan a confesar, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dios se manifiesta. Pero no se manifiesta siempre del modo en que nosotros esperamos que se manifieste. El profeta Elías, como hemos escuchado en la primera lectura, después de haber caminado 40 días y 40 noches, hacia el monte del Señor, el Horeb o Sinaí, es el mismo monte. El monte del Señor, dice la Escritura, y se refiere con este nombre Horeb, pero también le llaman el monte de la Alianza, dice el Sinaí, es el mismo monte. Sube a ese monte y descansa en la noche en la gruta. No solo hay que subir, también hay que introducirse. No solo hay que hacer el camino, sino que hay que llegar, subir, y entonces recién introducirse en el misterio. Después que Elías lo ha hecho, el Señor le dice, sal fuera que me voy a mostrar. Y quizás Elías pensó que esa primera manifestación, el viento tremendo, era como en el pasado, había ocurrido en ese mismo monte, cuando Moisés comienza la historia del pueblo elegido, con la ley, y no nos está ahí Dios. Tampoco en el terremoto, ni en el fuego. Esos habían sido los signos primeros. Aquellos que eran terribles para llamar la atención de un pueblo descuidado, de un pueblo de esclavos, que tenía que pasar a ser libre, y que le llevó 40 años prepararse para esa libertad. De pronto una brisa suave, la brisa suave de la paz del alma. Ahí está Dios. Cuando tenemos tormentas en nuestro corazón, no está Dios. Las tormentas pueden estar, pero tienen que quedar fuera. No nos tienen que hacer perder la paz del corazón, porque si no, no vemos las cosas con la mirada de Dios, y nos agobia el tremendo viento, el terremoto, el fuego, de tantas cosas que nos ocurren constantemente. Siempre nos parece que esta época en la que nosotros vivimos es la peor de todas, que antes fue mejor, y eso mismo pensaban los anteriores. Siempre hay estas manifestaciones terribles, pero también siempre está esa paz serena que encuentra el corazón que se encuentra con la misericordia de Dios. Es un fantasma, dijeron, es lo primero que se les ocurrió a los apóstoles cuando lo vieron venir caminando sobre el agua, y se nos hubiera ocurrido también a nosotros, ¿verdad? no es posible, y menos en un mar embravecido. Jesús les dice a ellos, no teman, soy yo, soy yo. Qué bueno, que el Señor nos tranquilice. En medio del mar embravecido, Él puede caminar sobre el agua, como si fuera un piso perfecto, porque Él es Dios todopoderoso, Él está por encima de todo eso que nos asusta, que nos afecta, y por eso nos dice, no teman, cuando era para temer lo que se veía. Y de hecho, Pedro, si bien responde a ese llamado a no temer, tiene dudas. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Así que yo también comparta este milagro que estoy viendo. Y Jesús le acepta aquello, una verdadera prueba importante que Pedro no olvidará jamás. Se baja de la barca y comienza a caminar, porque está mirando a Jesús. Pero cuando de pronto vuelve la vista al viento y las olas, comienza a hundirse. Y si hubiera hundido, si no hubiera gritado esto último, Señor, sálvame. Aún en la duda, aún después de haber quitado la vista de aquel que le hacía posible ese milagro, al gritar, Señor, sálvame, el Señor le tendió la mano. Le reprochó, sí, su falta de fe, porque dudaste. como lo hace con nosotros cada vez, tantas veces, cada uno sabe su historia. Cuántas veces nos hemos visto, no se puede salir, no se puede andar, no se puede más. Y Jesús nos tiende la mano, pero hay que llamarlo, porque Él respeta nuestra libertad. Señor, sálvame, basta de esto, Señor, sálvame, sabe Dios cómo me tiene que salvar y de qué me tiene que salvar. Él tiene sus planes para mí y yo solo tengo que estar con la vista fija en Él para alcanzarlo. Verdaderamente este es el Hijo de Dios y esto es lo que importa. Jesús no es un tipo fabuloso, no es un mano santa, Jesús no es un gran moralista, Jesús es Dios, el Hijo de Dios encarnado y por eso tenemos que buscarlo y a Él solo y desechar todos los demás que nos presenta el mundo porque no vale nada. Y este buscarlo se manifiesta en la caridad, en la caridad que tenemos el primer amor es a Dios, pero inmediatamente y como prueba de ese amor a Dios, el amor al prójimo. San Pablo muestra un exceso de ese amor. Dice siento una tristeza y un dolor constante en mi corazón por mis hermanos de raza que se pierden, que se equivocan, que se confunden, que no quieren aceptar a Jesús y miren lo que dice, esto sí que es caridad, yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos los judíos. No nos hacía falta eso, seguro que sí, pero ese es el espíritu con el que tenemos que ir al amor de los otros, no nos sale siempre, no nos sale todas las veces, pero tenemos que seguir intentándolo, caminando, los 40 días y las 40 noches como elías en el desierto hasta el monte del Señor, subir a lo más alto de nuestra vida, de los ideales, de lo que es bueno, y refugiarnos en la interioridad con Jesús, clavarle la vista y no dejar que nada nos distraiga, que nada nos haga temer. Renovemos ahora la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor ha prometido la paz para su pueblo y sus amigos. Invoquémosla juntos para todos los que la necesitan y unámonos en la súplica común. A cada intención respondemos escucha Señor nuestra oración para que en el mundo entero todos los hombres que buscan salvación y paz encuentren a Dios. Oremos escucha Señor nuestra oración para que los ministros de la Iglesia sean verdaderos servidores que encarnen el estilo evangélico de Jesús. Oremos escucha Señor nuestra oración para que quienes están desanimados o no tienen fe encuentren a Jesucristo que está muy cerca suyo. Oremos escucha Señor nuestra oración para que nosotros crezcamos en la capacidad de silencio y oración y sepamos encontrar allí a Dios nuestro Padre. Oremos escucha Señor nuestra oración Esta es la oración que te presenta a tu Iglesia en medio de las dificultades de la vida. Señor hazte presente con tu poder por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro recibid el humilde don del pan de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús recibid también Señor los racimos de la vid de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don nuestra pobre vida de dolor entregada con amor gloria al Padre y al amor y a Jesús nuestro Señor bendigamos el nombre de Dios siempre y en todo lugar Amén Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Padre de bondad acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu Iglesia congregada por virtud y a imagen de la Trinidad se muestra ante el mundo como un cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría por eso unidos a los coros de los ángeles te alabamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Carlos María al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén oremos con la oración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno toda a ti no permita Señor que jamás me separe de ti Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de mis pecados y los del mundo entero y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén Cuando estés en la tormenta con tu vida sin sentido si te sientes atacado su rostro es araí no estás solo no estás solo es Jesús quien va contigo solo a Él debes clamar no estás solo no estás solo cuando todo se hayan ido Él jamás te dejará oremos Padre que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El próximo lunes 14 recordamos a San Maximiliano María Colve que nuestra diócesis es patrono de la parroquia de calle 3 de febrero 144 y el martes 15 la fiesta solemne de la Virgen con el título de Asunción su Asunción a los cielos así con este título patrona de la parroquia de Montecomán el miércoles 16 la iglesia recuerda a San Roque el del perrito que es patrono de la capilla del tropezón a esas comunidades que celebran sus fiestas patronales le mandamos nuestro saludo como he dicho el martes 15 es la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y es día de precepto aunque no es domingo ni feriado es día de precepto ¿qué quiere decir eso? que la iglesia nos pide en ese día participar de la misa entera presente si es posible sino a través de los medios de comunicación o haciendo alguna oración importante por ejemplo Rosario especial es una solemnidad muy importante por eso tiene esta condición en las distintas parroquias se suelen poner misas a horarios especiales teniendo en cuenta que es día laborable averigüen la suya así puede participar y el sábado 19 desde las 10 hasta las 17 tendrá lugar el encuentro diocesano de catequistas se hace siempre en la cercanía de la fiesta de San Pio X patrono de los catequistas que es el lunes 21 agradecemos por nuestros catequistas por los que enseñan la fe a niños jóvenes y adultos porque su tarea es muy importante es fundamental en la iglesia para que se preparen bien para que los vivan con alegría y también con gran responsabilidad y compromiso tenga en cuenta el QR que aparece en la pantalla porque si usted acerca su teléfono y lo escanea puede colaborar con nuestra obra eclesial no es tan sencillo pero es posible hacerlo sino al menos comunicándose con nosotros de otra manera y diciendo quiero colaborar y iremos a buscar su ayuda o llevándosela al sacerdote de su parroquia para que él nos la haga llegar Señor esté con ustedes y con tu espíritu nos bendiga Dios todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Ave María Purísima sin pecado concebida para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos irnos en paz demos gracias gracias a Dios oh Santísima oh Purísima dulce Virgen María Madre Amada Madre Amada Inmaculada por nosotros por nosotros por nosotros Gracias por ver el video.